Blancsic lo hace de nuevo ¡Ya voy a espantar, Keani! Muy bien, Keani Aquí voy, Keani Aquí voy ¿Qué pasó? ¿Qué vas a hacerme? Hola, Keani ¡Pérate, güey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que casi no usó Pero, 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 pero Así de, ay, ¿qué rollo, Keani? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Lo gracioso es que me batallo más para hacer mi voz normal Que hacer la voz de ufas ¿Ves? ¡Todos parten de tu imaginación! ¡Todos parten de tu imaginación! ¡Bian! Y si, y si soy minita, pero con mod Y si soy minita, pero con r... Es premio doble, güey Es premio doble ¿Cómo? Es ese sueño Que tuve despierto Un recuerdo leve De esto que siento Una sacudida A mis salidas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video